Jimena Cuevas asegura que dentro de una película hay tres autores fundamentales, el guionista, el director y el editor. Hay proyectos en los que el trabajo de este último cobra mayor relevancia. Un caso muy claro es el de Bellas de Noche. Jimena Cuevas tuvo que revisar más de 100 horas de video para encontrar el hilo conductor que uniera la vida de las vedettes que aparecen en el filme. Primero editó por separado la historia de cada una de ellas y luego las fue entrelazando. Además de escribir y dirigir la película Desierto, Jonás Cuarón se encargó de realizar también la edición. El autor optó por una narrativa visual ágil, como de película de acción, que imprimiera más dramatismo a la historia. Literalmente lo que vemos en pantalla es la cacería de un grupo de migrantes. La otra cara de la moneda es el largometraje documental Tempestad. Lucrecia Gutiérrez y Tatiana Hueso decidieron contar la película de manera pausada, con tomas largas y sutiles movimientos de cámara. La aparente calma con la que se desarrolla la historia contrasta con los terribles testimonios de las protagonistas. Sin lugar a dudas, donde luce más la edición de la película, La Cuarta Compañía es en las escenas de fútbol americano. Los Perros es un equipo conformado por reclusos del penal de Santa Marta, que sueña con convertirse en campeones. Paralelamente controlan la cárcel y son liberados por las autoridades del reclusorio para que roben bancos. Esta quinteta la completa El Sueño del Maracame. La edición corrió a cargo de Pierre Saint-Martin Castellanos y Raúl Sendejas.